¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro semanal más de noticias, en este caso el número 72. La verdad es que estos días no hay muchas novedades, del mismo modo que la semana pasada ya os comenté, que la cosa estaba un poquito calmada, sobre todo después del E3, y prácticamente sigue todo igual. Muchas compañías han aprovechado para escogerse vacaciones y tampoco ofrecen mucho contenido, pero no así, he intentado resumir un poco las noticias más importantes o al menos las más relevantes de esta semana y recopilarlo todo en este vídeo, así que si queréis más información de este tipo o más contenido similar, no dudéis en echar un vistazo a mi canal por si os apetece y nada, no me enrollo y vamos directamente a comentar las noticias de hoy. En primer lugar comentemos un poco sobre el videojuego de DayZ, en este caso la versión independiente del mod tan conocido de Arma 2, como ya recordaréis, que en esta ocasión os aseguró que originalmente el videojuego iba a salir en las navidades del 2012, como ya comenté en su momento, pero finalmente desde aquello, desde que pasó esa fecha, no se había comentado nada al respecto, de hecho los desarrolladores habían mantenido un silencio bastante molesto, la verdad, y finalmente parece ser que por fin han dado nueva información, ya era hora. Han asegurado que el lanzamiento no está cercano y de hecho no han querido dar una fecha concreta sobre el lanzamiento del videojuego, ya se arrepienten de en su momento haber fallado un poco a la fecha que tenían prevista, y en esta ocasión lo que sí que han asegurado es que la fase alfa del videojuego está bastante cercana, nos podemos imaginar que en la fase alfa de este título podremos acceder, al un poco probar el videojuego, en fin, de momento no sabemos si se tendrá acceso para el resto de usuarios, pero esperemos que sea así y ojalá ocurra esto, de cualquier modo si hay más novedades sobre este videojuego os iré informando, de momento es lo único que he conseguido encontrar. Sigamos ahora comentando un video bastante corto que simplemente tiene que ver con el videojuego de Battlefield 4, hace referencia un poco al nuevo motor gráfico que van a utilizar, en esta ocasión la última versión del Frostbite, conocida como Frostbite Engine 3.0, que desde luego es algo mejor que lo que ofrecía originalmente Battlefield 3, por lo que bueno, en fin, os dejo el video en pantalla y en la descripción para que le echéis un vistazo, vemos algún que otro efecto de lo que podremos llegar a apreciar en el videojuego de Battlefield 4, y ahí desde luego vemos la destrucción tan absoluta que podremos causar. Bastante interesante algún que otro efecto de luz y cosas de esas, pero bueno, prácticamente tampoco es una revolución a mi entender. De cualquier modo, como digo, os dejo el trailer en la descripción para que lo opinéis vosotros mismos, y recordad que el videojuego de Battlefield 4 saldrá a la venta en España el día 31 de octubre. Sigamos ahora comentando un poco sobre el videojuego de XCOM D Classified, la última entrega de esta franquicia de videojuegos que saldrá a la venta el día 23 de agosto, y en esta ocasión lo que quería comentaros es el último trailer que ha salido a la luz del videojuego, trailer gameplay, prácticamente es todo gameplay lo que podemos ver, por lo que si os gusta el videojuego y lo estáis esperando seguro que lo agradecéis, y si no conocéis esta franquicia de videojuegos o este título, deciros que es un shooter en tercera persona con ciertos toques estratégicos muy interesantes, así que echarle un vistazo puesto que la cosa pinta bastante bien. Y otro título que casualmente también sale ese 23 de agosto es Science Row 4, de hecho hay que comentar que ha salido un nuevo trailer en esta ocasión bastante largo, de unos 10 minutos aproximadamente, que os lo dejaré en el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo, donde podemos ver un poco el protagonista peleando contra los alienígenas que aparecen en el videojuego, ya sabéis que Science Row, la saga en sí, ofrece mucha acción y mucho humor, pero poco sentido común, así que seguro que os encantará a aquellos que busquéis un juego más desenfadado y con mucha diversión, recordad como digo que sale a la venta para esta generación de consolas el día 23 de agosto. Y ya casi para ir acabando con el tema de las noticias, hay que hacer también una pequeña referencia al videojuego de The Order 1886, un título que se nos presentó por primera vez en este E3 y que llamó bastante la atención, pero del cual únicamente pudimos ver una cinemática y que apenas poseíamos información de este videojuego, entonces recientemente se ha publicado una entrevista con uno de los desarrolladores, no es un video como tal, simplemente es una entrevista escrita que os dejaré el enlace en la descripción, tanto de la cinemática que pudimos ver en el E3, que es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, como de dicha entrevista. Prácticamente podríamos decir que da más información sobre el videojuego, nos comenta que quieren convertir este título en una experiencia cinematográfica, algo que disfrute sobre todo el usuario, y en definitiva sería un videojuego de acción en tercera persona con ciertas mecánicas de shooter. Ya veremos al final cómo acaba eso, aún es pronto para hablar de fechas de lanzamiento, pero el título desde luego que nos dejó con la boca abierta en el E3. Y ya para acabar, como suele ser habitual, hagamos un rápido y breve repaso de los diferentes videojuegos que van a salir a la venta durante esta semana. Empezamos el día 2 de julio con el nuevo DLC del videojuego Call of Duty Black Ops 2, conocido como Vengeance, en este caso únicamente para Xbox 360 y el mes que viene llegaría para PlayStation 3 y ordenador. Bueno, también ese mismo día 2 de julio sale a la venta una demo, bueno, sale a la venta, se pone disponible, digamos una demo del videojuego Gran Turismo 6, algo bastante esperado para aquellos que seáis seguidores de la saga, que estará únicamente disponible desde el 2 de julio hasta el día 31 de agosto, así que aprovechad a descargarosla y echadle un vistazo a este nuevo videojuego. Por último, el día 3 de julio sale a la venta Scorch Outbreak, un título exclusivo de Xbox 360 desarrollado por españoles, un shooter bastante interesante, pero bueno, poco es nada del otro mundo. Y en fin, hasta aquí este semanal de noticias, espero que os haya gustado el resumen que he intentado hacer, ya sabéis que si queréis más información de los videojuegos o contenido de este tipo, no dudéis en echar un vistazo a mi canal, prácticamente aquí queda este semanal. Espero que os haya gustado, sed felices, nos vemos.